Música Mira la jarana ya llego papá Pone todo el mundo a gozar Este es el ritmo que se pone caliente Que alborota la gente al don Y goza la vida papá Derecha Izquierda Mete Saca Vente Saca Ahí Para abajo Más abajo Así Ya sé lo que te gusta a ti Tú quieres fiesta Y te la voy a dar Así Ya sé lo que te gusta a ti Tú quieres fiesta Y te la voy a dar Qué rico Madrón Qué rico, 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 rico Así Ya sé lo que te gusta a ti Tú quieres fiesta Y te la voy a dar Así Ya sé lo que te gusta a ti Tú quieres fiesta Y te la voy a dar Y vamos a darle Hasta que el cuerpo aguante Que viva mi gente Que viva mi gente Que vive el Perú Y vamos a darle Hasta que el cuerpo aguante Que viva mi gente Que vive el Perú Y te la voy a dar No Taera No se me resta Se me resta Se me resta Que voga Que viva mi gente ¡Gracias!